Las fiestas ahora son tan bonitas porque hablan de la personalidad de quien invita o quienes invitan en el caso de los matrimonios, pero pueden ser para primeras comuniones, para quince, para fiestas de cumpleaños que ahora mis treinta, mis cuarenta, mis cincuenta, todo el mundo se celebra todo. Pues hoy estamos con Natalia Calao que hace unas bellezas creativas, únicas tarjetas. Lo máximo, aquí nos tiene como hipnotizadas. Natalia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, niñas, les propongo que para que nos rinda, hablemos. Las alternativas, ella trae algo para enseñarnos. Sí, así es. Ok. Bueno, entonces, las alternativas en cuanto a fiestas en este momento son muchas. Como que se abrió el panorama en cuanto al campo de las fiestas, entonces todo lo que te puedas imaginar, lo que puedas soñar, lo podemos hacer. Esa es como la consigna de lo que nosotros le presentamos a los clientes. Y lo que decían ahorita es muy cierto, la idea es que las tarjetas reflejan la personalidad. Esa camina. Esa camina, sí. Esa camina. Esa tarjeta es súper especial porque nosotros hacemos esto que se llama ilustración personalizada. Y la fiesta era una primera comunión de un niño que es así, crespito. Quería el principito, pero es crespito. Quería el principito y era negrito, entonces no podíamos hacer el principito bonito. Entonces lo hicimos negrito y fue una cosa muy bonita. Aparte hicimos también los recordatorios. También así. Exacto. Con el mismo tema, ¿cierto? Entonces la idea es que todo sea coherente también. Entonces se pone lo mismo en los recordatorios, en las invitaciones, en la decoración misma de la fiesta. Ve, sin querer me invité a la fiesta de una conocida nuestra. Sí, así es. ¿De quién? De Julie, la del noticiero de Julie Botero cuando cumplió años. Pero ve, la cogí y empecé a leer y yo, ve, me acabo de invitar a la fiesta. No, yo creo que ya fue el año pasado. Te perdiste el regalo, Julie, por no habernos invitado. No te imaginas los regalos que damos, las tres gracias. Pero bueno, bueno. Lista la tarjeta. Mentira, mentira. Ella quería una tarjeta comprida cada vez. Y entonces eso fue justamente lo que hicimos, pues como agarrar todo el surrealismo de ella e intentar ponerlo en un diseño de una invitación. Hay de todo, ¿cierto? Hay desde las más clásicas, que es una tarjeta que viene con sobre. Como la de la misma. Exacto. Digamos algo como eso. Es una invitación con sobre y tarjeta que uno podría pensar que es para una pareja de pronto más clásica, de pronto más reservada, más recatada. Que la fiesta es de noche, entonces todas esas cosas influyen en lo que es el diseño de una invitación. Pero por esta me morí. Eso te iba a decir. Espectacular. Yo estoy quedando, pues a ver si me invito a alguna parte, porque es que viene en rompecabezas. Al otro lado de las tendencias tenemos completamente diferente las invitaciones totalmente novedosas. Una invitación original, una invitación más arriesgada, en la que incluso los colores se pueden mezclar. Entonces, esto que tú tienes acá es un rompecabezas de madera que le llega al invitado y que para el invitado saber qué es lo que dice la tarjeta, tiene que armar el rompecabezas. No, Máximo. Juan Pablo se lo sabe. Juan Pablo se lo sabe. No, esa yo creo que esa sí no. Pero esta, por ejemplo, fue diseñada para una fiesta que era en una finca, con un estilo rústico de día. La fiesta era de día. Entonces, eso quiere decir que los colores que se usan son más claros, los colores que son los mismos que se van a aplicar a la decoración también. Y al final, ¿eso te habla de cuál es el código de vestuario? Eso era lo que yo les iba a decir. Resulta que muchas veces los clientes llegan y me dicen, mira, muéstrame la invitación más barata que tengas, porque es que la gente recibe la invitación. Y finalmente eso lo bota. Y entonces yo siempre les digo que cuando uno se imagina una fiesta, por más sencilla que sea, es como una película, literal. Como dicen los paises, uno se monta en una película. Y la invitación es como el tráiler de la película. Es lo primero que te llega a ti de esa fiesta a la que te están invitando. Y eso trae un montón de mensajes implícitos. Lo más claro, pues, es la hora, el lugar, la fecha, bueno, ese tipo de cosas. Lo descubrí. Sí, lo lograste. Pero lo que hay implícito es si es de día, si es de noche, cómo me he visto, incluso qué regalo debo llevar, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me llega una invitación, digamos como esta que nos estaba mostrando aquí ahorita, uno dice, bueno, es una invitación más clásica, el azul que es un color más elegante, quiere decir que la fiesta es de noche. Entonces, así me he visto también. Entonces, eso también me indica si es en un salón, entonces, cómo, qué zapatos puedo llevar. Si es en una finca, si es campestre, qué zapatos me voy a poner para no quedarme enterrada con unos tacones de agujas, pues, en el pasto. Mira que son un montón de cosas. Aquí traes algunos materiales para enseñarnos e inspirar a las televidentes que están necesitando en ese momento hacer una invitación. Así es. ¿Qué podríamos usar? Yo quiero que vean como este tipo de materiales acá. ¿Qué tenemos? Tenemos acá una servilleta de papel. Esto lo consiguen en cualquier tienda de repostería. Sí. Hay cosas que se consiguen en otros lugares que no son papelerías. En este caso esto lo consiguen en reposterías. Son unas servilletas de papel y acá tenemos una tarjeta que diseñamos nosotros para una fiesta temática. El tema de la fiesta era invierno, obviamente. Ah, buenísimo. Cierto, a todas luces. Entonces, nosotros acá mezclamos el azul, el blanco y el plateado, que son los colores con los que la quinceañera se iba a vestir. Entonces, la idea es justamente esa. Que si a mí me llega una tarjeta así y yo sé que el vestido de la quinceañera es azul, pues, yo no me voy de azul. Para que, además de todo, la quinceañera sea, pues, como la protagonista. La protagonista, exactamente. Es una tarjeta súper sencilla. Después de tener el diseño de la impresión que, digamos, se puede conseguir en cualquier parte o incluso hay quien se arriesga, pues, a hacer su propio diseño. Entonces, es utilizar la servilleta como sobre. No tiene que ser esta servilleta. Puede ser, por ejemplo, un pedazo de tela. Mira, resulta que es que la fiesta, la temática es picnic y yo vi una tela de cuadrito rojo con blanco preciosa. Esa tela de cuadrito rojo con blanco me sirve, como sobre. Entonces, es también utilizar todo lo que tengamos a la mano como el medio, como herramienta para diseñar. En este caso, siempre nos va a sobrar un poco como de la servilleta. Tenemos dos opciones. O lo doblamos hacia arriba para que la tarjeta quede completamente tapada. Exacto. O a quien le gusta. O lo otro que podemos hacer, que a mí me parece que funciona como mejor, es cortarle el sobrante de la servilleta. Dejarla en el tamaño exacto. Así también es menos obvio que use algo ya listo. Exactamente. O sea, es transformar un poco lo que ya viene para que la cosa no se vea, pues, tampoco como tan improvisada. Entonces, nos va a quedar al tamaño de la tarjeta. Y ya lo que hacemos acá nosotros es combinar los colores con algún otro tipo de papel. Yo traje acá, por ejemplo, estas banditas de color azul que nos funcionan perfecto con el diseño original que teníamos. Y lo que hacemos es que tapamos la tarjetita porque entonces, para que la tarjeta no se abra... No se te caiga repartiéndolas, que esos hijos se salen... Sí, pues, que eso pasa mucho. Entonces, así la marcas. Exacto. Entonces, así. Y aparte de todo, uso esto para colocar el nombre del invitado. Entonces, tenemos la bandita y tenemos cualquier otro detalle que le quieran colocar. ¿Esto va acá? Eso va ahí. Si logro ensartar todo eso. Yo te puedo colaborar. Sí, de pronto. Si logro ensartar todo eso. Exacto. Entonces, también es una experiencia, ¿cierto? Lógicamente, uno se demora. Habrá quien se demore un poco más. Pero también la idea de una tarjeta personalizada es esa. Divino. Que el que recibe la invitación sepa que se tomaron el tiempo para pensar en una tarjeta bonita, para pensar en una fiesta y que te están invitando a un evento especial. Esa es como la idea. Y acá cerramos con un movimiento. Natalia Calao, se llama nuestra diseñadora invitada el día de hoy. ¿De dónde eres tú? Ve, yo soy de la costa, yo soy de Montería. Pero ya hablas más. Yo 20 años viviendo gemelos. Pero ya hablas más. Ya hablas más que nosotros, digo yo. Yo creo que sí. En Facebook, ¿qué estás así, Natalia Calao? Así, tal cual. Aparte, como el apellido es tan particular. Es muy fácil. Súper. Muy lindo, tú la reta, Natalia. Gracias por acompañarnos. Y por enseñarnos. Muchas gracias por la invitación. Me encanta compartir con ustedes. Que vuelvas a acompañarnos porque tienes unas manos prohibidas y enseñas muy fácil. Que eso también es muy bonito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, no, este con el mapa del mundo. Lo chico que estás haciendo con invitación a darle la vuelta al mundo. Muy difícil. Fíjate que es una pareja de novios que se iba a ir a viajar un año antes de casarse. Sí. Entonces ellos querían que apareciera un mapa de viaje en la tarjeta y eso fue lo que se les diseñó. Espectacular. Oye, estoy cumpliendo 20 años de casada. Ay, muchas felicitaciones. Felicitaciones con paro de electricidad. Felicitaciones, eres un santo. Sí, 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 sí. Saludos. No, mentira, los dos. Mira cómo va. O sea, que sí, este sería un hermoso detalle. De 20 años una tarjeta con el mapa del mundo. Uy, hermoso. Dejáseme descarada que ya te dio. Ya te dio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.